Desde el principio de este procedimiento estamos denunciando que es un procedimiento en el que se están vulnerando continuamente las garantías de las personas en su momento detenidas, luego procesadas y ahora acusadas y que se están vulnerando sus derechos más elementales. Y yo creo que la prueba más evidente de que esto es así y que vamos a un juicio efectivamente que no va a ser un juicio justo es lo que ha ocurrido ahora con la inadmisión de pruebas. Desde el principio se ha dado valor absoluto en este procedimiento a la versión de los denunciantes que es la versión también que la Guardia Civil recoge en los distintos informes que ha elaborado y se ha despreciado absolutamente tanto la versión de los acusados, de los denunciados al principio y acusados ahora se ha despreciado absolutamente esta versión y se les ha privado de cualquier posibilidad o de cualquier derecho a la defensa. Y ahora que vamos a juicio y que en el juicio es donde realmente tienen que practicarse las pruebas de cargo y de descargo lo que nos encontramos es que todas las que se han planteado como de descargo en temas fundamentales como la entidad de los hechos, como la calificación de los hechos como lector de terrorismo o como de la propia atribución de autoría, de un plumazo se han inadmitido. Es muy llamativo que a las acusaciones les hayan admitido prácticamente todas las pruebas que presentan y sin embargo a las defensas nos hayan inadmitido prácticamente todas, inclusive algunas que son del mismo carácter, la misma naturaleza, del mismo tipo que las presentadas por las acusaciones. En lo que respecta a las pruebas relativas al presunto carácter terrorista de estos hechos, las pruebas que se han denegado son las relacionadas con aquello que tenía que ver con las campañas de Aldemendi, con la celebración de los Ospaguna, la comisión antirrepresiva creada en la localidad de Alchasuno. Se han denegado igualmente muchos testigos que guardaban relación directa, bien con los hechos porque hubiesen presenciado los mismos, bien con los acusados porque hubiesen estado ese día y esa noche, en esas horas, con ellos. Se han denegado también multitud de pruebas documentales que permitirían ilustrar a la sala respecto a la ubicación, dónde suceden los hechos, los detalles de la misma. Por ejemplo, por citar algunos, se ha inadmitido la presentación de las defensas de un plano realizado por los arquitectos sobre el local del bar Cosca, donde se puede ver cuáles son sus dimensiones, donde se sitúa cada departamento y ubicar de esta manera a la sala que, entendemos, desconocerá cómo es el lugar de los hechos, ubicarle para que puedas situar y esclarecer cuáles fueron los hechos concretos, cómo sucedieron, etc. Estamos hablando del plano que decíamos, estamos hablando de fotografías del local, estamos hablando de vídeos grabados en el local, pero estamos hablando incluso del vídeo grabado por uno de los acusados en el momento de los hechos, a posteriori de los hechos, cuando todavía está la custodia policial de la policía foral y se encuentra el sargento y su compañera presentes en el lugar, el vídeo que grabaron en el que se puede observar cuál era el ambiente que había en ese momento, qué participación tenían los acusados y el resto de personas presentes en el lugar. Es decir, cualquier tipo de prueba que entendemos resulta absolutamente fundamental. Es una situación realmente complicada porque el auto de admisión o inadmisión, en este caso, de las pruebas, no se puede recurrir. Lo que hemos hecho es formular la correspondiente protesta, que es una fórmula necesaria para luego poder hacer valer la indefensión o la falta de garantías o incluso la imparcialidad del propio tribunal ante instancias posteriores si es que hubiese una condena. Y fuera de ese ámbito estrictamente jurídico, lo que nos proponemos y ya estamos haciendo es recoger toda esta situación de falta de garantías, de indefensión, de vulneración del derecho a la defensa que se están produciendo desde el principio en este procedimiento, recogerlo en un informe o en diversos informes que se están haciendo llegar a organismos internacionales de derechos humanos, pero también al propio Parlamento Europeo y a la Comisión Europea. Y en concreto, la Comisión Europea nos decía hace unas cuantas semanas que estará atenta y velará porque aquí se respeten todas las garantías y todos los derechos de los acusados. Bueno, yo creo que una de las palabras que más hemos repetido durante todo el año que lleva este procedimiento y cuando lo hemos valorado, cuando lo hemos calificado, es precisamente la palabra de despropósito, el despropósito mediático al comienzo del procedimiento que llevó a este despropósito jurídico en el que las actuaciones sin precedente absolutamente fuera del contexto estrictamente jurídico, estrictamente legal se están produciendo en este procedimiento. Detenciones sobre personas que se habían presentado voluntariamente al juzgado, ingreso en prisión aludiendo al riesgo de fuga de personas que habían ido por su propio pie al juzgado hasta tres veces, mantenimiento de una situación de prisión cuando ha pasado un año desde que se acordó la prisión, justificándola efectivamente en la existencia de ese riesgo de fuga que en modo alguno está probado en el procedimiento. La calificación de esos hechos como terrorismo ya en sí mismo también es un absoluto despropósito, es una situación absolutamente fuera de lugar y luego, acompañada de esa calificación de terrorismo, las penas absolutamente fuera del lugar que se piden, porque lo que estamos viendo es que realmente por cuatro moraduras y una rotura de tobillo por una reña de bar se está pidiendo a unas personas 50 y 60 años de cárcel, mucho más que, desde luego, cualquiera de los delitos más graves que se recoja en el Código Penal.